Mira, todos sabemos lo que ya le pasó, este video que estuvo pululando por todos los sitios de internet, aunque por algunos programas también, inclusive en el nuestro, se tomó su tiempo para pensar qué es lo que va a ser, cómo proyectará lo que se viene, sin hablar de esto y la enganchamos a Silvina Luna. Mira. Porque estuvo en la presentación de Maui, este megaproyecto que tenemos acá en Rosario Norte, que también presentaba en el proyecto en Venado Tuerto, pero más allá de las cuestiones que tienen que ver con este proyecto en sí, la enganchamos a Silvina Luna. Le pedimos permiso y Renata habló con ella. A ver. Estoy acá, bueno, ya había venido al lanzamiento y ahora acá por invitación de los chicos que están construyendo, así que bueno, compré un departamento acá, esperando, ansiosa que lo entreguen, porque me parece que esta zona es muy linda, está creciendo muchísimo, así que con ganas de venirme para acá, con un lugar, ¿no? Porque vengo a visitar a mi familia, me quedo en casa de mi hermano y bueno, con ganas de tener mi lugar acá enfrente al río. ¿Con eso de venir seguido a Rosario? Sí, voy a venir muy seguido, sí, cada dos semanas vengo a visitar a mi familia, así que bueno, es el lugar donde crecí, es mi ciudad, así que siempre es un placer venir. ¿Estás grabando unos capítulos para Maltratadas? Sí, voy a grabar la semana que viene, también estoy grabando, bueno, el unitario este de América, como decías, Maltratadas, estoy con otro cortometraje que se llama Combinaciones, que ya hice la parte 1 y ahora hacemos la 2, que va a salir en la web, en la página de clarin.com, y bueno, con otras propuestas para el verano, esperando a ver qué decido hacer. Habló Gran Hermano, ¿puede ser? Sí, sí, tengo la propuesta para Gran Hermano, que comienza ahora a fin de mes, también tengo una propuesta para hacer teatro en Mar del Plata, así que definiendo estos días a ver cómo sigue mi agenda laboral. Bueno, por suerte con mucho trabajo. Sí, sí, con mucho trabajo, contenta. ¿No te gusta Rubia? No me gusta Rubia. No te gusta Rubia, está bonita, Serpina Luna. Va, me gusta igual, pero Morocha creo que... Morocha, Garpa, Garpa, Garpa. Sí, está muy bonita. Sí, pero ella tiene unos ojos increíbles y es como que por ahí se lo hacen más. Ahora, compró un departamentito, dijo, la nota. Bien. Mira qué bien, ¿eh? Se lo regalaron, che. ¿Se lo regalaron o no lo compró? No sé, ¿ustedes tienen algún dato que yo no tengo acá? Bueno, yo la escuché que dijo que lo compró. El ahorro es la base de la forma. Mejor ahorró, claro. ¿Quién le apareció ahí? Ya, me ahorró. Es verdad. Sacó un crédito. No, no creo crédito, se le da muy bien. A lo mejor sí. Pero sí, son costos completamente distintos de lo que manejamos acá que lo que maneja la gente de Buenos Aires. Hay que irse. Mira vos. No, no, ¿no fue a Drede? Digamos, ella no sabía. ¿El de Silvina? No. ¿El de Silvina? ¿No? No, aparentemente estaba guardado en la PC del novio y cuando le robaron las cosas en la casa que nos pertenece se dieron cuenta que estaba el video. Mira, qué cosa. Qué lástima. Pero no sé. Qué bien salió igual, ¿eh? No sé. Salió bien, sí, buena luz. Sí, sí, sí. Buena luz tenía el video. Divina, muy peorla, muy peorla. Yo la banco a Silvina, ¿qué querés? Yo también. Eso está bien. Muy bien. ¡Gracias!